Le has contado a alguien tus pesares y le has dicho que a mi no volverá Son mentiras amor, solo mentiras algún día tu regresará Si nacimos el uno para el otro el destino no nos separará Anda y vete lejos de mi vida que algún día tu regresará Anda y vete lejos de mi vida que algún día tu regresará Aunque salgas huyendo de mi lado o el paloma tu y el reventará Regresa pronto mi amor, regresa pronto o de nostalgia pronto te morirás Regresa pronto mi amor, regresa pronto o de nostalgia pronto te morirás Aunque salgas huyendo de mi lado Tocó el paloma tu y el reventará Regresa pronto mi amor, regresa pronto o de nostalgia pronto te morirás Regresa pronto mi amor, regresa pronto o de nostalgia pronto te morirás Regresa pronto mi amor, regresa pronto mi amor, regresa pronto mi amor